La alarma contra incendio Que siguen los dientes, que siguen los dientes No, no, eso no apaga ahí La alarma contra incendio Que siguen los dientes, que siguen los dientes No, no, eso no apaga ahí La alarma contra incendio Que siguen los dientes, que siguen los dientes Que siguen los dientes, que siguen los dientes Que siguen los dientes, que siguen los dientes ¿Dónde está la vela para que apague? Ya vas acá ¿Tú qué es la vela? Las mañanitas, las mañanitas, Juan Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser el día de tu santo te las cantamos a ti Despierta, pavo, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se ocultó El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nació Levántate de mañana Mira que ya amaneció Tolaron cuatro palomas Por todita la ciudad Hoy por ser el día de tu santo Te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nació Levántate de mañana Mira que ya amaneció Le grito a los americanos ¡Woo! ¡Felicidades! ¡Que cumpla cien más! ¡Que cumpla cien más! ¡Felicidades! ¡Felicidades!